Nos vamos con Karen Santidán, Karen está en Jesús María, ¿qué pasó? ¿qué fue? Bueno, tras haber sido robadas las instalaciones de las réplicas, o perdón, tras haber sido robadas, instalan réplicas de puertas del monumento a los caídos del cuarenta y uno. Ah, le han robado a los caídos del cuarenta y uno. En Campo de Marte, los caídos del cuarenta y uno en el conflicto armado con el Ecuador. Karen Santidán está en vivo, adelante Karen. Muy buenos días, Manuel, información en vivo desde el Campo de Marte. Precisamente hace más de un año en Exitosa dábamos a conocer la denuncia del robo de las cuatro puertas de bronce que se encontraban ubicadas a ambos lados del monumento en honor a los héroes de la frontera, defensores de la frontera o los caídos de mil novecientos cuarenta y uno. Cuatro puertas de bronce que habían sido robadas aparentemente a vista y paciencia de las autoridades, pese a ser puertas sumamente pesadas. Pues hoy las autoridades han repuesto, han colocado réplicas de estas puertas de bronce. El valor histórico ya no es el mismo, Manuel, pues hoy se han instalado puertas de metal con fibra de vidrio, pero lo que se está buscando básicamente es tratar de darle cierta armonía al monumento histórico que se encuentra ubicado en el centro del Campo de Marte y también seguridad a los vecinos de Jesús María, pues luego de que se robaran estas cuatro puertas de bronce, los delincuentes habían aprovechado el espacio para vandalizar el lugar. Vamos a conversar con el alcalde, Jesús María, Jesús Galvez. Muy buenos días, bienvenido a Exitosa. Coméntanos sobre la instalación de estas cuatro puertas. Nos indicaba de que al interior del monumento de los caídos del cuarenta y uno, pues muchas personas habían aprovechado el espacio para beber bebidas alcohólicas, entre otras cosas. Bueno, primero que nada agradecerle a Exitosa por esta cobertura y contarle pues a todo el pueblo peruano que estas puertas nosotros no las encontramos. De verdad que es depredable decir eso y justo el día a día de los inocentes, queremos hacer entrega de esta réplica que no nos devuelve el valor histórico, porque son más de 78 años que tenían estas puertas en este monumento. Puertas que por obrir gracias al Espíritu Santo desaparecieron, no hubieron responsables, no hubo ninguna entidad que se pronunciara sobre el robo de estas puertas cuando aquí en la Municipalidad de Jesús María, en el año 2022, donde fueron robadas, existía cámara de vigilancia, existía sereno caminante, existía un supervisor, existía un jefe de operaciones, un subgerente de seguridad ciudadana y un gerente, excomisario de Jesús María. Lo que es anecdótico es que no existía ningún responsable. Este monumento lo encontramos vandalizado con grafitis, era un baño público, hemos encontrado parejas teniendo relaciones sexuales y lo primero que hemos tenido que hacer, aparte de devolverle la seguridad a los vecinos, es devolverle también parte de la armonía. No le vamos a devolver el valor histórico, pero a lo menos que las puertas sean unas puertas que se recuerde lo que hubo aquí en su momento, que eran cuatro puertas de bronce, acompañadas de cuatro placas en donde estaban los nombres de los héroes caídos en el 41 y que lamentablemente las placas también fueron robadas. No solamente se robaron cuatro puertas, sino se robaron también las cuatro placas del interior del monumento, que bueno, no hemos podido nosotros devolver la réplica. Solamente ha sido el tema de las puertas para devolverle la seguridad a las personas que vienen a disfrutar de este espacio público. Muchas gracias. Y es que es importante precisar, Manuel, que cuando dimos a conocer la noticia de este robo el año pasado, en exitosa, llamaba bastante la atención cómo es que los delincuentes habían podido robar estas cuatro pesadas puertas de bronce. Estamos hablando de puertas que pesaban al menos media tonelada cada una. Hasta la fecha no se sabe cómo es que lograron ingresar al centro del campo de Marte. Se presume que han tenido que pasar con un vehículo, pese a que habían cámaras de seguridad, pese a que había serenazgo. Como viene señal el alcalde, el valor histórico ya no se va a recuperar porque eran puertas que tenían más de 70 años de antigüedad. Sin embargo, se han instalado estas réplicas para al menos tratar de darle armonía al monumento que se encuentra en el centro del campo de Marte en honor a los héroes de 1941. Éxitos en Lima 95.5. La voz que integra el Perú. Gracias, Karen. Alguna fundición ha ido, por supuesto, y luego han sido revendidas las puertas ya como material que, por supuesto, está en bruto. Recordemos que los caídos del 41 hacen referencia al conflicto armado entre Perú y Ecuador. El 41 que ha tenido mucha incidencia en la parte de mi tierra, en Loreto.